¿Sabías que la mayoría de las empresas y talleres actualmente compran máquinas de soldadura tipo inversor? Ya que permiten desplazarlas de un lado a otro por su ligero tamaño y peso. Pues en este video haremos el unboxing de la soldadura multiprocesos Fortis 400. La nueva integrante de la familia de inversores Infra, uno de los equipos más vendidos ya que se puede conectar a instalaciones eléctricas 220 y 440 volts. Soy Giovanni Montes y esto es Soy Soldado de Infra. ¡Comencemos! Lo primero que haremos será retirar el sello y abriremos las tapas. Como podemos observar, en su interior vienen unas protecciones de cartón y lo más importante, su póliza de garantía y su manual de usuario. Pero antes de sacar el equipo, tenemos que saber que tiene un peso de 54.5 kilogramos y es un inversor multiprocesos. Esto significa que podemos aplicar electrodo, microalambre y TIC básico. Además de corte con arco aire. ¡Interesante, verdad! Ahora, pediremos ayuda para sacar la máquina, ya que las normas de seguridad indican que un trabajador no puede cargar más de 25 kilogramos. Recuerda, la seguridad ante todo. Muy bien, como podemos observar, el equipo viene aislado con plástico y con un protector de cartón. Por último, retiraremos las protecciones. Ahora sí, lo que todos esperábamos, el inversor con su entrada para cable de alimentación para 220 y 440 volts. Como podemos observar, está fabricado de plástico y lámina resistente a los impactos, además de las siguientes características. 1. Selector o display de voltaje y amperaje 2. Interruptor de energía 3. Cuenta con una perilla de control de corriente continua o voltaje constante 4. Selector de procesos para soldadura 5. Una perilla para control de arco o inductancia 6. Interruptor de control para panel o remoto, tipo cola de rata 7. Bornes para zapatas, positivo y negativo 7. Y por último, un receptáculo estándar de 14 pines para el alimentador de microalambre. Como se mencionó anteriormente, este inversor se puede conectar a una instalación eléctrica de 220 y 440 volts. Por esta razón, el equipo incluye una tapa lateral en la cual podremos observar el voltaje para el que está configurada la máquina en ese momento. Esto quiere decir que la selección de voltaje es manual y podremos cambiarla por las tarjetas de un lugar a otro para elegir el tipo de corriente eléctrica de acuerdo a nuestras necesidades. Con esto hemos llegado al final de este video. Como pudiste ver, este inversor es de fácil instalación y control, con el que podrás entregar en tiempo y forma todos tus proyectos. Y recuerda, si quieres comprar alguno de los productos que aparecen en este video, puedes entrar a nuestra tienda en línea o si prefieres una experiencia en vivo, acude a alguna de nuestras más de 200 tiendas oficiales Infra que tenemos en toda la República Mexicana. Seguro hay una cerca de ti. Entra a nuestro sitio web www.grupoinfra.com en donde podrás encontrar información técnica así como nuestro catálogo de productos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Grupo Infra MX y deja tus comentarios con el hashtag SoySoldadorInfra. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Soy Giovanni Montes y esto es SoySoldadorInfra. No te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.